El progreso del país está cimentado en el desarrollo de la pequeña y mediana industria nacional. Consciente de esto, el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial ProIndustria da pasos firmes de avance para apoyar a la industria manufacturera dominicana y conducirla a la eficiencia y competitividad productiva. Para respaldar iniciativas emprendedoras, ProIndustria creó el Parque Industrial Santo Domingo Este PISTE, con una inversión superior a los 30 millones de pesos, donde alojará a más de 30 fabricantes informales de pantalones jeans que operaban en condiciones deplorables en el sector Los Tres Brazos. Lo que parecía un sueño, hoy se hace realidad con la puesta en operación del PISTE. La antigua fábrica de aceite Zambar fue transformada en el primer parque de pequeñas y medianas industrias del país, conformando también el primer clúster de pequeñas y medianas industrias textiles manufactureras. Va a ser un impacto, por ejemplo, en la parte oriental, diríamos, y a nivel nacional también. Sería un cambio del cielo a la tierra, en las condiciones como estamos nosotros trabajando y a cómo vamos a estar en el nuevo parque. Con el respaldo de ProIndustria, el Grupo Asociativo de Fabricantes de Jeans podrá aumentar su capacidad de producción, mejorar la calidad de sus productos, así como explorar nuevos mercados y ser más competitivos. El traslado de las empresas que operan aquí en Los Tres Brazos a las nuevas instalaciones de ProIndustria nos permitirá competir con los mercados internacionales de jeans y solamente necesitamos el apoyo de ProIndustria y del gobierno que nos siga apoyando en esto. Habrá más calidad y habrá más eficiencia en el trabajo y yo creo que podemos crear más manos de empleo. Eso es lo que nosotros queremos, crear muchos empleos. En su etapa inicial, el PISTE creará más de 1.300 puestos de trabajo. Con cuatro naves habilitadas, oficinas administrativas y todos los servicios y facilidades, el PISTE es la plataforma que requieren los pequeños industriales de Santo Domingo Este para operar de forma exitosa. Va a ser un impacto tan importante que nosotros vamos a romper una percepción que hay en el país con el sector PYME, el sector MIPYME, que es de que nosotros somos una especie de discapacitado económico. Nosotros vamos a demostrar ahí que con esa ayuda que se nos va a dar, eso va a cambiar totalmente en el país. Este es un salto muy grande, que no lo podríamos dar nosotros solos, sino con ayuda de ustedes. Es una diferencia porque allí vamos a trabajar como la gente, aquí tenemos muchas limitaciones, es una diferencia del cielo a la tierra. Proindustria, mano a mano con los pequeños y medianos industriales, un avance hacia la competitividad y la innovación.